Y perdió varios balones de oro, pero este, después que lo ganó, parece ser el año de Ronaldo. Porque no solamente ganó el balón de oro, sino también que le están dando otros títulos. En este caso, un título honorario en su país. Se trata de una de las distinciones más prestigiosas de Portugal. El jugador prometió seguir trabajando para lograr éxitos en nombre de Portugal y juzgó que a casi 29 años aún le quedan muchos años de fútbol y recibió la condecoración de manos del presidente de su país. Se trata de collar el que cuelga una cruz roja bordada en oro. El galardón está destinado a distinguir a quien preste servicios relevantes a Portugal y a quien expanda la cultura portuguesa por el mundo.